Hola, muy buenas tardes. Hoy, día 22 de marzo, en mi casa. Quiero compartiros un poquito sobre el proyecto, sobre Movimiento Sensible y mi descubrimiento, mis aprendizajes con este proyecto que estoy canalizando. Yo soy algo más de ello, soy una parte más importante, ya que estoy aportando a través de mi conciencia, a través de mi identidad y también a través de mi alma o mi sabiduría, todo lo que esta idea o esta frecuencia me está aportando. El proyecto, uno de mis más importantes descubrimientos hasta ahora, es que es un proyecto que está relacionado con todo, no solo exclusivamente con la danza, pero sí con el movimiento en sí, el movimiento de lo físico, el movimiento de nuestro aparato, de nuestro vehículo, de nuestro sistema nervioso también. Entonces, mi mayor descubrimiento en mí que me ha aportado, esto a nivel experiencial, es la presencia. La presencia, el poder estar atento, el poder estar en presencia con el momento que estoy viviendo, ¿no? Aunque parezca paradójico, para mí estar en presencia, lo que he descubierto hasta ahora, es poder estar, sea donde sea que esté, en escucha y atento, con atención o validando eso que estoy escuchando. Puede ser un pensamiento que tenga que ver, o que proceda del pasado, que proceda de una imaginación, ¿no?, que traemos al presente. Puede ser una emoción, un sentimiento, puede ser una sensación física de dolor, o puede ser una imagen que hay fuera de ti en tu holograma, ¿no?, en esta realidad. Cualquier cosa que haya, más allá del presente en sí, o sea, puede estar en el pasado o en el futuro, si la escuchas, si le das el espacio, para mí es estar en presencia. Y estar en presencia para mí también ha tenido que ver con la honestidad, con el asumir, asumir cosas, asumir mi identidad, asumir mis miedos, que no son míos, pero sí son responsabilidad de mi conciencia, poder acogerlos, asumir mis patrones, asumir todo lo que está pasando en el momento que está pasando, y poder permitirme ser con ello, poder ser honesto. Por supuesto, en este proceso de ser honesto, y que todavía lo estoy ampliando mucho, ¿no?, no lo estoy llevando a la danza o a la expresión corporal, he aprendido a tomar espacio, tomar espacio en mí, para poder ser, para poder ser desde otro lugar, más equilibrado, más amable, es la palabra que más me llega, más coherente. He tenido que aprender a vivir eso que estoy viviendo, acogiéndolo, responsabilizándome de ello, y con ello, poco a poco, acogimiento tras acogimiento, crear espacio en mi sistema nervioso, para poder tener más capacidad en el cable, ¿no?, imaginaros un cable de tensión, ¿no?, de energía, de electricidad. Si ese cable es pequeñito, habrá emociones que tengan tal intensidad como somos, de la intensidad que somos realmente, que no tengan cabida en este cable. Y al no tener cabida, podemos llegar a un shock o podemos llegar a situaciones de querer huir de esa emoción porque es demasiado para la parte de ti que la está viviendo, ¿no?, tu identidad, tu personalidad, incluso tu ego, ¿no?, vamos a decirlo, tu yo. Entonces, tener espacio es tomarte ese momento responsable para sentir o escuchar lo que está sucediéndote. Y ahí creas el espacio para cuando vuelvas a sentir, para cuando vuelvas a recibir un reflejo de alguien, una emoción en ti que alguien te proyecte, la situación te proyecte, puedas acogerla con más espacio en ti y no tenga que ser de 0 a 100 una reacción violenta o una reacción la cual no puedas ser capaz de responsabilizarte de ella y protegerte, con ello atacar, ¿no?, por decirlo, o atacarte a ti mismo. Entonces, ¿por qué digo todo esto? ¿Para qué lo digo? Porque quiero compartiros que el proyecto, cada vez más, es un proyecto educativo, es un proyecto humanitario, es un proyecto evidentemente experiencial y experimental, pero es un proyecto que cultiva o su impulso amable es ayudar a cultivar la sensibilidad, la honestidad, la escucha y con ello crear presencia. Cuando uno crea presencia, cuando uno está en presencia, surge la sabiduría. Y la sabiduría es con el corazón y es ilimitada. Es algo que cuando tú estás, estás escuchando lo que hay, estás ahí, una cosa te lleva a otra, estás jugando, estás viviéndolo, estás acogiéndolo de forma intensa, de la que es, es. Y entonces surge la sabiduría porque te sorprenderás a ti misma, a ti mismo. Habrá una sorpresa. Será, ¡guau!, ¿he hecho yo esto? ¿he podido hacerlo? Por ejemplo, evidentemente hay un apartado que es la preparación del cuerpo, de lo físico, ¿no? Cuanto más preparado, más abierto a diferentes descomposiciones y composiciones esté tu cuerpo, más le hayas dado una experimentación, diferentes conceptos o texturas, más tendrá la capacidad, el alma que habita ese cuerpo para poder vivir y experimentar mucho más dentro del cuerpo y poder tener más posibilidades de sorprenderte a ti mismo abriendo muchos campos incluso más allá del juicio, incluso más allá de la técnica. De hecho, la técnica es un espacio de adaptabilidad también, es un espacio de juego, de presencia. La técnica para mí es cuando tú has vivido esa sabiduría y gracias a nuestra conciencia y nuestra memoria podemos coger algo de eso que hemos vivido, volver a repetirlo y a cogerlo en una cajita y llamarlo conocimiento, ponerlo en un lugar del tiempo y crear una técnica o crear algo que esté concreto, que esté aislado. Entonces, quiero compartiros que yo estoy aquí para darme a vosotros y a vosotras. Yo estoy aquí para darme a los seres humanos, para darme a mí, pero a vosotras también y a vosotros. Y mientras tanto, lo que trato de hacer es acogerme a mí, vivir conmigo, vivir de mí, asumir y escuchar y buscar qué es estar en el centro de algo, estar en mi centro, estar en coherencia. Y esto, aunque lo llevo a cabo, aunque cada vez más soy capaz de tener ese espacio conmigo, de no hacer nada, hay veces que mi cuerpo me pide marcha, que me pide movimiento, que me pide darle otro sentido diferente. ¿Que es verdad universal? No lo sé. Pero quizás es una verdad relativa de una época, de un momento en la cual yo me confío, confío, experimento para poder seguir haciendo algo más. Haciendo algo, creer que esto que hago tiene sentido. Y mientras tanto uso la escucha o la presencia para poder disfrutarlo, porque si no sí que para mí ya no tendría sentido. Y bueno, esto es uno de los pilares que estoy encontrándome que el proyecto significa escuchar, honestidad y con ello presencia. Y por supuesto, todo esto lo podemos llevar a la expresión corporal, al movimiento. Evidentemente yo he estado conmigo practicando desde mi conciencia, desde pararme y sentarme y decir, aquí estoy, que siento y siento. Gracias mente, ahora estoy con mi sentir, luego me ocupo de ti, por ejemplo. Y crear espacio, ¿no? Cogerte un cojín, tomar ese sentir y eso va creando una carretera, una conexión nueva. Como personas que están construyendo una nueva carretera y durante esa carretera que están construyendo, pues se encontrarán con momentos de tormenta, hay que ir a comer, habrá huelgas quizás, días que parece que no tiene sentido que nada que nada parece que mejora, ¿no? Pero realmente no es así. Cada cosa que hacemos con intención y desde esa voluntad nunca es en vano. Siempre hay una... algo, siempre hay una toma de conciencia, si lo escuchas, si te permites ser honesto. Entonces, aparte de poder practicarlo así para tu vida personal, para las relaciones con las personas, con tu familia, contigo mismo, el movimiento, la expresión corporal, para mí también es un maestro que me está enseñando cómo yo puedo todo lo que estoy escuchando, no solo dejarlo ahí y estar con ello y vivirlo desde mi conciencia, sino también poder expresarlo a través del cuerpo y poder descomponer o componer el cuerpo de diferentes maneras, también en relación al espacio. Y cómo poder asumir, escuchar, lo que habita en mi mente, que también es parte de lo que habita en mi cuerpo a nivel emocional, pero más denso, y lo que habita en mi cuerpo a nivel corporal, físico, que en verdad las tres son una sola cosa. Y cómo poder llevarlo a movimiento, más allá de la música incluso. Eso me permite ser y me permite estar en presencia y que lo que hago a ojos de los demás que me observan sea interesante, auténtico o que tenga sentido. Entonces, eso es lo interesante también del proyecto, ¿no? Que estoy aprendiendo a cómo dar herramientas, a cómo experimentar, guiar, guiarme esas herramientas para poder encontrarte ahí o poder vivir eso, poder permitirte dudar de eso. Es una de las cosas que me ha permitido el proyecto, esta frecuencia, descubrir y descubrir a mí mismo también, hacia mí mismo. Y bueno, creo que con esto voy a cerrar la sesión de hoy. Simplemente gracias, muchas gracias. Gracias a la vida y a las personas que me estéis escuchando, más allá del tiempo y el espacio, o dentro de él, pero en algún otro momento que no sea ahora. Y siempre que queráis compartir algo, proponer algo, que generemos algún espacio, estoy abierto para ello. Estoy en mi proceso de aprender a ser ser humano, porque lo soy ahora. Entonces, si estoy en disposición para ello, podéis preguntarme, ofrecerme. Vamos a generar cosas de la manera que surjan. Muchas gracias. Honesto y amable presente.